Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Tengo aquí algunos tipos de manzana. Uno es la manzana Fuji, la otra es la manzana de agua y la otra es la manzana delicia peruana. Por lo que el día de hoy vamos a estar hablando de los beneficios que nos da el consumo de las manzanas. Las manzanas contienen fibra soluble llamada pectina, que ayuda a reducir el colesterol en la sangre y evita que se acumule en las paredes de los vasos sanguíneos. También contienen grandes cantidades de potasio, mineral que ayuda a controlar la presión arterial y puede reducir el riesgo de un ataque cardíaco. La quercetina es un poderoso antioxidante, que también encontramos en las manzanas, y está demostrado que ayuda a proteger las neuronas del cerebro humano. Al fermentarse en el colon, la fibra natural de las manzanas produce químicos que ayudan a evitar la formación de células cancerígenas. Su consumo también puede ayudar a las personas que sufren de asma. Los flavonoides y ácidos fenólicos que contiene ayudan a calmar la inflamación de las vías respiratorias. Otro de sus flavonoides, llamado florexina, protege los huesos de enfermedades como la osteoporosis y puede incrementar su fortalecimiento y densidad. Es considerada una fruta diurética debido a la concentración de potasio que contiene. Muy recomendable para personas que sufren de retención de líquidos. Además, se recomienda su consumo para prevenir el estreñimiento o la diarrea. La cáscara de la manzana contiene una fibra insoluble, que ayuda a la evacuación intestinal. Ayuda a que los dientes se vean más limpios, porque al comerla, barre restos de otros alimentos. También se dice que es muy buena para prevenir la caries. Nos hidrata por su elevado contenido en agua, que es más de un 80%. Posee ácidos como el málico o el tartárico, que nos puede ayudar a digerir la grasa, si la comemos de postre después de una comida desequilibrada. Además de hacer que la glucosa suba despacio en sangre después de comer, previniendo la diabetes gracias a la fibra soluble. Podemos conservarlas varias semanas sin que se estropeen y podemos llevarla encima para hacer la media mañana o merienda. Es una excelente opción para que los niños se la lleven al colegio. Una manzana antes de comer o cenar nos saciará, evitará que lleguemos con demasiado apetito a la mesa y facilitará conseguir un vientre más plano. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos, amigos y familiares, y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables. Gracias. Gracias. Gracias.